No se me está quemadita de 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 mí me me ni te ¡Sagebundo! ¡Sawi me trate de! ¡Ni te hago! ¡Suezo la la! ¡Yumuche que da! ¡Nanengo! ¡Lilisada de chiquera! ¡Sawi me leti! ¡Nan bebo! ¡Yeya sasa me nene chito a que da! ¡Ni chien de ti allá! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal! Suiza la nueva yudu chikhelle Leeliza gada de chikera Tarenele n'evi n'an degu Ya yasa mi mini chitua guitar Ni chay na di yale Mili chit na m'lalag Gracias por ver el video